Con alguna frecuencia conocemos casos de personas que tienen dudas acerca de si son el verdadero padre o la verdadera madre de un niño. Estas sospechas cobran especial relevancia cuando hay procesos judiciales, herencias o dinero de por medio. Para salir de dudas existe la prueba de ADN. Tome nota de cómo usar esta opción. Una gota de sangre, un cabello, un poco de saliva o una muestra de tejido o de hueso es suficiente para que usted salga de dudas acerca de si ese niño es su verdadero hijo. La prueba de ADN sirve para analizar en laboratorios especializados y autorizados los cromosomas del niño y del presunto padre o madre. De todas las células que tenemos en el cuerpo humano tienen 46 cromosomas, de los cuales la mitad son aportados ese material genético por la mamá y el otro material genético por el papá. Entonces a través de la prueba genética se puede establecer científicamente quién es el padre. Una vez salga el resultado, a usted no le quedará ninguna duda. Estas pruebas son ciertas totalmente, o sea, generan certeza para excluir la paternidad, pero para incluirla es una probabilidad grandísima el 99.9% de inclusión de paternidad. Una prueba de ADN cuesta 500 mil pesos en promedio y el resultado tarda una semana o un poco más. Esta prueba podría ser solicitada de manera voluntaria e informativa en cualquier laboratorio acreditado. Usted quiere tener certeza si realmente ese muchacho es su hijo y lo hace de una manera privada, personal. Pero dicha prueba también podría ordenarse como parte de un proceso de un defensor de familia o por demanda ante un juez de familia para exigir el reconocimiento de paternidad del niño o al contrario para impugnar la paternidad que le atribuyen. Pero si se le ordena la prueba, debe dejársela practicar y en los eventos que injustificadamente no se le deje practicar, se presume que es el padre y se dictará posteriormente una sentencia de su contra. Cuando es parte de un proceso judicial, el costo de la prueba lo paga inicialmente el Estado. Y cuando el proceso se defina, el que pierda el proceso debe pagarle a la entidad del Estado que lo asume, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La prueba de ADN para confirmar o impugnar la paternidad o filiación la pueden pedir los padres, pero también otros familiares o terceros. Es muy común que una persona fallezca, tiene por hijo a un muchacho que no lo es y los herederos con el fin de evitar compartir los bienes hereditarios con un hijo que no es de su papá, impugne y también tenga la posibilidad de solicitar la conclusión. Es un tema de dinero. Para verificar la paternidad, la prueba de ADN se puede pedir en cualquier momento de la vida, pero si es para impugnar esa paternidad, sí existe un plazo. Se cuenta con 140 días a partir de que se tuvo conocimiento de que no es el padre. La prueba de ADN se podría realizar incluso con relación a un niño que aún no ha nacido y en muchos casos ni siquiera se requiere ir al laboratorio, ya que las muestras biológicas se pueden recoger en casa y se envían por correo y el resultado le llega por e-mail o por correo.